A manota de quebranto, mira mija, hola peguay ya Porque en dar ego y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, mira mija, hola peguay ya Porque en dar ego y consuelo, mi linda paloma blanca A yo miro en toro topay, a perre de tema la esperanza A manota de quebranto, mira mija, hola peguay ya Ingrata paloma blanca A yo miro en toro topay, a perre de tema la esperanza A manota de quebranto, mira mija, hola peguay ya Ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza A yo miro en toro topay, a perre de tema la esperanza A manota de quebranto, mira mija, hola peguay ya Ingrata paloma blanca A manota de quebranto, mira mija, hola peguay ya